Hola, hola, bienvenidos a Madison Entertainment. Bienvenidos en este videito bonito, video de medianoche. Y hay bastantes temas que, bueno, vamos a comenzar primero con el tema Maripilli. Te voy a poner el tema Maripilli sobre la mesa. ¿Qué hay de Maripilli? ¿Qué hay que platicar de Maripilli? El primer tema que platicamos en la mañanita es el tema de que, bueno, hay pruebas de que Madison sí le escribió a Maripilli. Y como te dije en el video de mañana, ¿qué tan necesario es que Maripilli tuviera que pedirle perdón a Madison? Realmente no hizo nada malo, pero el hecho de que se expresó y que dijo que no había dicho nada a Madison, que no le apoyó en nada, pues sí le comentó y la felicitó. Entonces, muchos seguidores derivado de esto dijeron que debería haber pedido perdón. Tú dime en los comentarios, ¿debería haber pedido perdón o no? Ese es el primer tema. Ahora, derivado también de cómo se habla siempre de Maripilli dentro de Telemundo, muchos están diciendo que Top Chef VIP podría contactar a Maripilli para decirle, oye, Maripilli, tienes que entrar porque tenemos que traer gente boricua, gente de Puerto Rico que vea Puerto Rico. Porque ahorita Puerto Rico no está viendo Top Chef VIP y está provocando que no lo vea la gente. Entonces, tú dime si crees que de emergencia estarían metiendo participantes boricuas para jalar gente y público de Puerto Rico. Tú dime qué opinas. ¿Crees que sí? ¿Crees que no deberían llamar boricuas? ¿Sí o no? Dímelo qué opinas. Mientras que otro tema también de Maripilli, ya sabes, o sea, pues el tema de Aleska que se estuvo victimizando, atacó a Maripilli. El tema de Aleska aquí es el tema de que se menciona que se victimiza. Aleska busca victimizarse más y más. O sea, vemos a una Aleska que dijo primero que Maripilli no tenía cómo atacarla porque enseñó todo a todos. O sea, algo así dijo. Y después Aleska victimizándose que sufrió bullying. Ahí es donde no me hace sentido, ¿no? Acaba de atacar a una mujer en sus declaraciones y ella dice, pero yo soy la víctima siempre. Y soy sobreviviente, dice. No soy víctima, soy sobreviviente. Yo me quedo así de, ay Dios, o sea. Yo creo que ya lo que debe hacer Aleska por salud es cerrar, dar carpetazo a eso, a ese tema. Y decir, ok, pues sí sufrí como todos sufrimos, pero yo también hice bullying. O sea, Aleska debe aceptar que ella también se hizo bullying. O sea, todos hicieron bullying. Ella debe aceptar que hizo bullying así de sencillo. Tú dime qué opinas de Aleska. Se vio bien, se vio mal. Obviamente quiere que el público femenino diga, sí es cierto y la apoyen, pero no sé qué tanto se merece, merecería ese apoyo. Dime qué opinas, dime qué opinas. Y obviamente para cerrar el tema de Maripilli, lo que generó polémica fue hay declaraciones donde mencionó que Geraldine, Rome, se acercaron con ella porque la vieron poderosa. Porque gracias a ella fue finalista. Entonces tú dime qué opinas, dime qué opinas de esta situación. ¿Qué opinas de estos comentarios ahí de Maripilli? ¿Está bien? ¿Está mal? Dime qué opinas, porque muchos andan criticando esto. Entonces ahí estaré leyendo tus comentarios. Mientras que otro de los temas también que se habla ya es de Top Chef VIP. Acuérdate que mañana es en inmunidad, eliminación. Aquí el gran tema que se habla primero de la eliminación de Mariana es qué tan justo es que Mariana fue eliminada. Qué tan justo es que Mariana fue la eliminada y no Alicia. Porque muchos dicen que Alicia Machado cometió más errores y la producción no quiso eliminarla. Tú dime qué opinas de esta situación. Y mañana ya sabes si es inmunidad. Veremos a un Puma que podría tener un accidente. A una Ivana con una actitud más agresiva y a una Chef Belén que sigue y sigue siendo grosera. La verdad, o sea, muchos piden que estén cambiando la Chef Belén porque es muy grosera. Y sí, ya hasta hizo llorar a Pancho. Entonces tú dime qué opinas, deberían cambiarla o no deberían cambiarla. Y bueno, con esto nos despedimos. ¿Qué opinas de toda esta gente que está atacando y defendiendo por un lado? Vemos el tema de Aleska que se está victimizando. ¿Y crees que sería buena estrategia de Telemundo meter a Boricuas? ¿Sí o no? ¿Sería buena estrategia o no sería buena estrategia? Y bueno, con esto nos despedimos. Deseándote una nochecita bonita. Una noche deliciosa. Nos vemos en un próximo video. Y te mando Papacho bien apretado. Te quiero, cuídate. Bye, bye. Chau, chau.